Hola, muy buenas, soy Alex, bienvenidos a otro vídeo en SomosXbox. Hoy vamos a dar un paseo por la interfaz de Xbox One para que veáis un poco las novedades. La principal, salta a la vista, que es que si pulsamos el botón guía, aquí lo tenemos. Aparece este menú rápido en el que vemos las últimas aplicaciones abiertas, tenemos aquí los juegos y aplicaciones, tenemos inicio. Para si estamos en un juego, pues ir directamente al inicio, ya que ahora no salimos del juego cuando pulsamos el botón guía. Y tenemos aquí también nuestras marcas, que estas marcas básicamente es lo que aparece aquí debajo. Vale, si volvemos al botón guía, tenemos aquí una cosita muy interesante, que es BIM. Con BIM vamos a poder retransmitir la partida de una forma bastante interesante, muchísimo más que Twitch. Y es un elemento muy a tener en cuenta por si en un futuro llega a YouTube Gaming, porque BIM es casi en tiempo real, cosa que YouTube Gaming no es. Otra cosa que tenemos nueva, si veis aquí en la columna de la izquierda, son las suscripciones. Las suscripciones, ahora nos marcan, bueno, esto ahora lo entraremos, nos marcan. Si estamos suscritos a Gold, nos va a decir que juegos, Games with Gold, podemos descargar. Si estamos suscritos a iAccess, tenemos aquí unos cuantos. Evidentemente, si yo pulsara en iAccess, me voy directamente a la aplicación de iAccess para acceder a todos los juegos, vaya, del baúl de este servicio de Electronic Arts. Y vámonos aquí, que es una cosa que os quería mostrar, que es Xbox Game Pass Alpha Preview. Y esta Alpha Preview, bueno, ya llevaba como dos o tres semanas para los miembros Alpha de la preview de Xbox One, pero bueno, yo soy beta porque no me apetece ser Alpha. Y es ese llamado Netflix de los videojuegos, que la verdad está bastante... es una idea bastante buena, porque, bueno, de momento, estos son los juegos que... Bueno, estoy pasándolos un poco mal, porque los he catalogado de una forma un poco rara. Estos son los juegos disponibles en Game Pass. ¿Qué es Game Pass? Pues, por 10 euros al mes, se supone que vamos a tener 100 juegos que, de vez en cuando, pues, irán rotando. Mirad, voy a venirme aquí para mostrar todos los juegos que hay ahora mismo. Creo que había 20 o algo así. No, no, me acuerdo. Entonces, nosotros no vamos a jugar en streaming, cosa que está muy bien cuando en España hay algunas velocidades de la hostia, pero todavía no. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues con esto ganamos tener X juegos, de momento, pues, los estáis viendo aquí. X juegos que vamos a poder descargar. Esto es muy interesante. A ver si hay alguno que me interese para poder hacer el ejemplo. Bueno, este, por ejemplo. Sí, creo que va a ser ese. Porque los demás ya los tengo. Nosotros nos descargamos el juego. De hecho, si veis aquí, le das a instalar y, o sea, tienes que instalarlo. No lo vas a jugar en streaming. Tú te vas a bajar, pues, los 6, 7, 8 gigas que pese. Un juego de Xbox 360, por ejemplo, pues, el Gears pesará sus 50 gigas o yo qué sé. Y lo jugamos. Es muy interesante porque, realmente, por 10 euros al mes vamos a tener que pagar el gold, aparte, si queremos jugar online. Pero por 10 euros al mes, joder, está muy bien poder tener este catálogo. Y vamos a ver si hay alguna cosita más que se nos ha escapado. Bueno, aunque ya he dicho que vamos a ver BIM en profundidad más adelante, vamos a ver cómo tira la aplicación. La aplicación, bueno, yo la he estado usando bastante en estado, yo soy beta, en estado beta. Y la verdad es que va muy bien. Tira solo a 720p de momento, aunque se supone que tiene que llegar a 1080. Pero aquí lo tenéis. Hay un buscador y yo, por ejemplo, tengo mi cuenta y esas cosas. Pero va bien, o sea, puede retransmitir desde un PC también, si quieres. Pero está muy bien a la hora de retransmitir desde la consola porque es un servicio de streaming que no tiene casi latencia. Es decir, lo que yo estoy viendo ahora mismo, si retransmitiera por YouTube, por ejemplo, vaya, están parados. Entonces, si retransmitiera por YouTube el fulano este que estaba viendo, tiene unos 8 segundos de delay. O sea, tiene unos 8 segundos de diferencia entre lo que él está haciendo y lo que yo estoy viendo. Aquí no, aquí es 0,2. Entonces, la gente habla. Esto es muy interesante, BIM, porque la gente habla. Joder, no voy a pillar a nadie jugando. La gente puede hablar en tiempo real con el que está jugando y decirle, oye, por aquí, oye, haz esto, haz no sé qué. Entonces, no sé, es bastante interesante. Y poco más. Vámonos a inicio. Poco más, la verdad. Va bastante rápida. O sea, la interfaz va mejorando con el tiempo, pero lo estáis viendo. Va bastante bien. Y aparte, quiero enseñaros los logros. Si yo ahora inicio, a ver, uno que se inicie rápido. Regular. Venga, ahora lo 5. Si yo quiero hacer un seguimiento de los logros, si sois unos comidos de los logros, hay una nueva herramienta que os va a permitir hacer ese seguimiento. Ahora voy a pulsar el botón guía. Aquí lo tenéis. Habéis visto que es instantáneo. Es casi instantáneo, vaya. Y me voy a logros. Y aquí tengo, en los logros del Halo 5 Guardians, puedo darle a seguimiento de logros. Vale. Seguimiento de logros activado y a configurar seguimiento. Cuando yo le doy a esto de configurar seguimiento, aquí estoy eligiendo la posición de la pantalla en la que, veis, en la que se va a poner una lista de logros. Y yo voy a por la campaña, por ejemplo. Y quiero que en este lado de la pantalla, con esta transparencia, me aparezcan los logros que estoy más, que tengo más cercanos, vaya. Entonces, bueno, yo empiezo el Halo Guardians y yo ahí tengo mis logros. Esto es para, pues, un seguimiento. Por si queremos, ya os digo. Sí, pues eso, hacer un seguimiento de nuestros logros. Otra cosa muy interesante de esta actualización es que, si yo ahora pulso doblemente el botón guía, arriba, veis que tengo el graba eso, captura de pantallas, y también tengo el presiona el doble cuadradito. Este, para ver game DVR. Yo le doy y tengo la opción de grabar los últimos cinco minutos, tres últimos minutos, grabar el último minuto o directamente empezar a grabar. ¿Qué significa esto? Que yo le doy y acabo de empezar a grabar. ¿Vale? Todo va guay. Y arriba. Doble pulsación otra vez aquí. Veis que hay un contador de tiempo. Y tengo hasta diez minutos. Esto es nuevo. Tengo hasta diez minutos para grabar un vídeo. ¿Qué significa esto? Que no vais a necesitar una capturadora externa. Si no queréis, ¿vale? Porque vais a tener diez minutos para poder capturar. Luego, estas capturas las podéis subir a OneDrive directamente para gestionarlo vosotros como queráis. Entonces, vamos a detener la grabación. Creo que he grabado unos cincuenta segundos. Y si mantengo pulsado, pues bueno, me voy aquí a esos cincuenta segundos, ese minutillo, que he capturado. Y ya, pues bueno, puedo cargarlo a donde me dé la gana. Y poca cosa más. Esta es la... Alguna de las opciones de la nueva actualización de Xbox One. Que, bueno, es interesante por varios motivos. Lo primero, porque es muy fácil retransmitir con Beam. Ya os digo que este fin de semana haremos un vídeo explicando mejor cómo va Beam. Podemos grabar esos diez últimos minutos. Tenemos el tema del seguimiento de logros, que ya habéis visto que no se graba. No se queda... Si capturamos diez minutos, si estamos haciendo un gameplay, ese seguimiento de logros no se captura. O sea, se captura solo lo que llamaríamos el juego. Y tenemos la nueva guía, que es bastante funcional y muy rápida. Y que mola bastante más. Sobre todo por si estás viendo algún streaming y no quieres salir. O sea, si estás viendo Netflix y no quieres que te mande al menú, puedes seguir Netflix de fondo y tú ver los amigos o hacer una party o lo que sea. Entonces, poco más. Ya habéis visto las nuevas funciones más importantes. Evidentemente hay otras de fondo que no están mal, pero bueno, estas son las que más vais a usar. Y si os ha molado el fondo, tengo un juego español que se llama Rise and Shine, que está bastante guay. Le podéis echar un ojo. Así que nada, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.